A estas alturas es innegable que Intensamente 2 es el mayor éxito que ha tenido Pixar en muchísimos años y gran parte de eso se debe a que su trama está muy bien hecha además de que la animación es excelente no por nada ya superó los 1.600 millones de dólares recaudados en taquilla mundial siendo así la película más taquillera de la historia y hasta ahora la más taquillera del 2024 y sin duda alguna esta película ya forma parte de las más influyentes en toda la historia de Pixar debido no solamente a su éxito sino también a que es bastante relacionable el hecho de pues la ansiedad de cómo manejar tus emociones, la adolescencia, nuestras creencias y demás cosas que vimos en pantalla pero desgraciadamente como no podía ser de otra forma con Disney que también está involucrada en la película pues ya salieron diversas polémicas respecto a la realización de esta y también respecto al trato que se le dio a los empleados y es que hace apenas unos días el portal de IGN en México pues publicó un artículo donde algunos animadores de esta película comentaron de los malos tratos que recibieron de parte de Pixar y de Disney y es que para empezar si ustedes lo recuerdan hace unos meses, unas semanas más o menos pues hubo un gran recorte de personal dentro de Pixar pues resulta que todos estos animadores que fueron despedidos como parte de este recorte de personal antes del estreno de Intensamente 2 no recibieron ninguna bonificación como parte del éxito de esta película y es que todos los demás sí, es decir la única diferencia fue que los que despidieron no les pagaron lo que deberían de haberles pagado por haber contribuido al éxito de Intensamente 2 lo cual honestamente es bastante injusto de hecho uno de los animadores menciona que en el día de su despido él preguntó respecto a este bono que ellos ya sabían que les iban a dar pero le respondieron que este bono solamente lo iban a recibir trabajadores activos dentro de la empresa al momento del estreno de la película por lo cual pues este trabajador, este animador lo único que pudo hacer fue llorar literalmente él lo dice así mientras tanto otro fue un poquito más irónico respecto a sus declaraciones y comentó que era bastante irónico que Pixar y Disney lanzaran una película que habla sobre la salud emocional y mental al mismo tiempo que a ellos les cancelaban su seguro médico entonces pues ahí está si bien Intensamente 2 sigue siendo una excelente película y de la cual se puede aprender bastante pues estas declaraciones de ex empleados y el artículo en general nos recuerdan que Disney y Pixar pues no buscan nada de eso no buscan que tú reflexiones ni nada parecido sino que simplemente buscan capitalizar con tu salud mental ahora con estas películas de Intensamente que repito siguen siendo bastante buenas la película sigue teniendo un muy buen mensaje pero lo que realmente le importa a la compañía y al igual que todas las compañías del mundo es el dinero y tú qué opinas déjamelo en los comentarios ¡Gracias!